Esto es, ¿sabes qué? En tan solo dos minutos enterate por qué la ropa es tan cara en la Argentina. ¿Sabes qué? La ropa es el conjunto de prendas fabricadas con diversos materiales que se utilizan para vestirnos, para protegernos de climas adversos o simplemente por pudor. En todas las empresas el objetivo es maximizar las ganancias. En el rubro textil hay tres etapas. En Europa y en Estados Unidos, cuando se lanza una temporada, el precio de productos es entre 5 y 6 veces mayor al costo del mismo. En cambio, en la Argentina estos márgenes iniciales son menores. La principal diferencia a la hora de comparar los precios con los de Estados Unidos u Europa es la mano de obra. En la Argentina la mayoría de los productos son elaborados con manos latinoamericanas. En cambio, en Estados Unidos u Europa se fabrican en Asia. ¿Sabes que en la Argentina más de 500.000 personas viven en el rubro textil? Es por esto que el gobierno los protege con barreras arancelarias altas a la importación. Otro factor que encarece la ropa es el pequeño mercado local. En otros países con más de 300 millones de habitantes, a la hora de comprar o fabricar insumos, lo hacen a gran escala. Y esto baja considerablemente todos sus costos. El caso de la Argentina es muy particular. La ropa también se encarece porque muchas veces la producción textil interna no alcanza para abastecer la demanda local. A esto hay que sumarle los impuestos, los gastos de locación y los gastos de posicionamiento de marca. Además está la inflación, que aumenta día a día los precios de la mano de obra y los precios de los insumos. Todo repercute en la liquidación. En Europa los precios son más llamativos porque tienen una gran necesidad de deshacerse de las colecciones anteriores. Y además porque todo está pautado por ley. Es decir que las liquidaciones tienen una fecha de inicio y otra de cierre. Hay una tipificación de los productos y un porcentaje de la rebaja. En cambio en la Argentina la ley solamente exige que en la etiqueta de la prenda figure el precio anterior y el precio rebajado. ¿Y vos? ¿Sabías por qué la ropa salía tanto?